de la ciudad de Ibarra. Seguimos con más de entrevista de esta mañana, amigos televidentes, Andrés Caco nos acompaña, candidata a la alcaldía de Ibarra o alcaldesa ya electa, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Hemos tenido que pasar un proceso un poco complejo y hasta cierto punto tedioso, pero el día de ayer, después de haber escrutado alrededor de treinta y ocho urnas y haber contado voto a voto con respecto a algunas apelaciones que habían por parte de otro candidato, pues hemos ya nosotros proclamado el triunfo de Únete de Andrés Caco como alcaldesa de Ibarra, lo cual asumimos con mucha responsabilidad, pero también con mucha humildad. Es decir, el día de ayer se realizó la revisión de estas actas que el general de Castillo considera que están los votos que le están haciendo falta para ganar la elección. Correcto, se procedió con el trámite de ley respectivo, se procedió a abrir, como les comento, treinta y ocho urnas, a proceder a contar voto a voto nuevamente, y con esto nosotros pues hemos decidido visitar los medios de comunicación para agradecer a la ciudadanía por este triunfo, pero al mismo tiempo hacer un llamado a la calma, un llamado al respeto, a la decisión que la gente ha tomado el día domingo. No nos parece adecuado que sigamos en este tipo de enfrentamientos, el día de ayer, por ejemplo, una jornada bastante extensa. Estuvimos desde tempranas horas de la mañana hasta altísimas horas de la noche con la gente en los exteriores, la gente también movilizándose, preocupada, y también en el interior del CNE hubo delegados, tanto de Avanza como de Únete, para que se proceda con esta verificación de aquellas actas que estaban inconsistentes, pero según la página del Consejo Nacional Electoral, está ya el cien por ciento escrutado y no tenemos ni una sola acta inconsistente. Por ende, desde el día de hoy, soy la alcaldesa de Ibarra. Y dentro de ese contexto, bueno, hay un tema complicado, complicado por la situación tensa que se está generando, que es el proceso de transición. Habrá que conformar una comisión por parte de la alcaldesa electa, en este caso, con el alcalde saliente para el proceso de transición. Ha sido un tema complicado, la última vez lo fue, y ahora, ¿cómo se prevé ese tema? Es complejo porque, lamentablemente, no se acepta la derrota con tranquilidad, no se acepta la decisión que el pueblo ha tomado, y eso nos complica como ciudad. Necesitamos que existan estos puentes tendidos de parte y parte con el objetivo de pensar en lo que viene. Necesitamos sentarnos nuestros equipos técnico-políticos de la nueva administración con la saliente para poder hacer una hoja de ruta de lo que vendrá, para poder recibir, en este caso, la administración de quienes ahora terminan con sus funciones. Una administración que tiene varios temas pendientes, obras que están en pleno proceso, vemos que en algunos sectores hay proyectos de adoquinado que están a medias todavía, muchos que han demorado casi un año en realizarse y aún no se terminan. El tema del anillo vial, el tema de pescidimabura y otros temas importantes, tendrá que enfrentar esos retos, deudas y también estos proyectos. Claro, hay varios retos que asumir, tenemos varias preocupaciones, pero cuando nosotros iniciamos este proyecto, el camino a la alcaldía, siempre supimos lo complejo que significaba. Ahora tenemos el mejor de los equipos, estoy convencida que a partir de este proceso de transición vamos a poder identificar de una forma real cuáles son las problemáticas que existen, aún cuando nosotros de fuera miramos con ojos de mucha preocupación, que existen varias obras que lamentablemente están iniciadas aparentemente, pero que no tienen un financiamiento, que no estuvieron proyectadas, que no estuvieron planificadas, que solamente obviamente obedecieron al calor de la campaña. Eso es preocupante, pero al mismo tiempo quiero a la gente darle tranquilidad, decirle que todas aquellas cosas que se hayan quedado inconclusas, vamos a terminarlas, que nuestro objetivo es que vivan mejor de lo que estaban ayer. Quiero también enviar un mensaje primero de respeto y de agradecimiento a toda la familia municipal, a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, decirles que por favor bajemos esos ánimos, que la campaña política con esa euforia ya se terminó, que lo único que nosotros pretendemos es llegar para hacer una administración honesta, siempre con respeto, siempre dándole dignidad a la gente. ¿Hubiera sido ideal alcanzar un triunfo con un margen mayor de votación no tan cerrado como el que alcanzó este día domingo? El triunfo que nosotros tenemos es histórico. Imagínense que estábamos frente a más de 20 partidos y movimientos políticos. Imagínense ustedes también que nosotros nos presentamos sólo como un etelista 100 en su primera participación política en la provincia de Imbabura, que nosotros en este caso como un movimiento nuevo teníamos todas las de perder porque no tenemos el poder, porque no hemos tenido todo ese aparato público que se movió, en este caso por parte de quien ahora es el alcalde saliente, movió todo un aparato público en beneficio de su campaña y nosotros no teníamos esto. Por el otro lado es histórico también que en Ibarra se haya permitido que por primera vez una mujer joven llegue a la alcaldía de Ibarra. Hemos tenido 22 alcaldes en la vida política de la ciudad y es la primera vez una mujer en la alcaldía. Tenía un poco de temor al principio porque es una ciudad conservadora, porque no sabía si es que por ejemplo hombres y mujeres íbamos a romper ese machismo que a veces existe para dar apertura a una nueva administración, en este caso de una mujer, pero estaba yo equivocada porque miro que el apoyo ha sido contundente de hombres, de mujeres, de jóvenes en la zona rural. Mucha gente decía Andrea es que en la zona rural tal vez no te conozcan porque no has hecho obra, no has sido antes alcaldesa, no eres una persona que haya podido estar inaugurando diferentes infraestructuras como lo ha hecho en este caso el alcalde por su condición de alcalde, pero hicimos una campaña excelente. El trabajo que hicimos está evidenciado en los resultados, nosotros los asumimos con mucha humildad, pero no dejamos de evidenciar ante ustedes y también internamente todo el trabajo y ante quién nosotros estábamos pretendiendo pues iniciar en este caso una batalla muy compleja, muy compleja. Fue un triunfo muy complejo. Para llegar hasta acá nosotros hemos tenido que pasar muchas batallas, muchas cosas muy complejas, pero al mismo tiempo muy satisfactorias. Durante su gestión como concejal y también durante la campaña usted referenciaba de que esta administración tenía uno como como su principal talón de Aquiles la falta de la transparencia en su gestión. Varias son las obras que de alguna manera se han referenciado con respecto a posibles situaciones no muy claras en torno a la gestión. Claro, ahora ya en condición de potencialmente alcaldesa porque lo digo así, mientras no pase este proceso de impugnación, que se establece la ley y se referencia de que totalmente ya todo está consolidado, no podría generar yo esa afirmación. Pero sin embargo en la potencialidad de ya ser la alcaldesa en este tema de transparencia, ¿cuáles son las primeras acciones que se emprenderían con respecto a conocer realmente si hubo una gestión adecuada o existieron las anomalías que durante mucho tiempo se denunció sin que se llegue a una acción concreta? Como ustedes conocen, hay un informe que está ahora en Contraloría, solamente esperando que existan las responsabilidades penales al respecto. Entendemos que hay alrededor de 11 responsabilidades por una serie de irregularidades que se han venido cometiendo en esta administración. No es nuestro afán perseguir a nadie, nosotros no estamos contra las personas, simplemente queremos que se transparenten todos los procesos. Haremos lo necesario para que todos estos informes pues salgan oportunamente, que la ciudadanía los conozca y que nosotros utilicemos esta información para saber exactamente lo que nunca se debe hacer en la administración pública. Hay que ser respetuosos de lo que corresponde a los ciudadanos, a la gente y respetuosos también de la decisión que el pueblo tiene como mandante. ¿Y en lo que se refiere a este proceso de asumir potencialmente la alcaldía de Ibarra? ¿Tiene definido el equipo de trabajo que le va a acompañar? ¿Cómo se va a garantizar de que realmente será un equipo de trabajo que esté a la altura de lo que la ciudad de Ibarra requiere? Es importante trabajar siempre con gente de confianza, eso es absolutamente indispensable. Yo tengo un equipo de gente con la que he venido trabajando durante largo tiempo, pero también decirles que tenemos la posibilidad de abrir estos espacios de toma de decisiones, aquellas personas y barreños o gente que ha venido de fuera y que ha hecho de esta su tierra, que son preparados académicamente, que tienen experiencia en el sector público, abrir también las posibilidades para que estas personas puedan acompañarme. Como le digo, tengo un equipo definido, pero habrá también la posibilidad en nuestro caso de abrir las puertas para que otras personas que no hayan estado inmersas en campaña política, no importa aquello, lo importante es su perfil profesional, lo importante es que sea gente honesta, que conozca la realidad de la ciudad y que estén también preparados académicamente para asumir estos retos. ¿Qué va a pasar con algunos funcionarios municipales que, si bien tienen nombramiento dentro de la municipalidad, se identificaron en redes sociales y en campaña, ser muy afines al ingenio Castillo? Claro, y eso está bien, es normal, todos tenemos derecho a apoyar a quien consideremos, todos tenemos derecho a pensar también diferente y eso será parte de nuestra administración, el respeto total para aquellas personas que vienen de diferentes líneas políticas, sobre todo. Nosotros vamos a valorar, no dependiendo de qué línea política apoyas o apoyaste, sino el perfil profesional, hay que ver el perfil del puesto y según eso, pues ocuparán las diferentes funciones. Nuestra administración será muy técnica, será muy ordenada y también tendrá un componente de mucha participación ciudadana, que es lo que nosotros ofertamos en campaña. ¿Qué va a pasar con EMAPA y las demás empresas públicas? Vamos a hacer primero una valoración, necesitamos este proceso de transición, es fundamental, necesitamos que abran todas las cuentas que nos entreguen de forma oportuna y real toda la información, para nosotros hacer una radiografía inicial de cómo está todo este contexto, tanto administrativo como financiero, en las diferentes empresas y también en el municipio. A partir de aquello tomaremos diferentes decisiones, porque ahora solo estamos viendo las cosas de fuera, por eso quiero hacer un llamado a la calma, al respeto, a la decisión que la gente ha tomado el día domingo y también decirles que jurídicamente dentro de los procedimientos que caben en el Consejo Nacional Electoral ya no hay absolutamente nada que hacer. Ya las actas que podían impugnar, ya las impugnaron. Ya el día de ayer contamos voto a voto de más de 30 urnas que se abrieron en presencia de los delegados de Avanza, en presencia de los delegados de Únete y lamentablemente ya no hay nada que hacer. Entonces, asumir también la derrota con responsabilidad es parte de lo que corresponde a gente de bien. Cuando nosotros nos metimos en esta contienda electoral, sabíamos que habría la posibilidad de ganar, que habría la posibilidad de perder. La gente ha decidido que Andrea Escaco sea la alcaldesa de Ibarra. Les agradezco mucho por ese apoyo, pero también llamo a la calma, a la tranquilidad a quienes en este caso no tuvieron el favor del pueblo. Tendrá un consejo municipal con una mayoría, bueno, por lo menos no con una mayoría tan sólida como esperaba. Y ahí también es un poco complicado. ¿Cómo prevé ese trabajo en caso de confirmar su triunfo a la alcaldía de Ibarra? Es que siempre es complejo. De hecho, la administración pública en sí es compleja. Por eso hay que formarse para esto y hay que tener también experiencia y sobre todo mucha interesa y mucha tranquilidad. No sabemos todavía cuáles son los resultados en el tema de concejales, eso sí todavía está en proceso. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral defina ya cuáles son los escaños, con qué consejo municipal vamos a trabajar, pero desde ya igual decirles que lo único que nosotros pretendemos es hacer un trabajo en equipo, que bajemos los ánimos de la campaña, que no nos veamos como enemigos porque somos ibarreños y a los ibarreños nos caracteriza la unión, el respeto, los valores, en eso nos identificamos todos. Desde mí, ustedes tendrán más que una autoridad, una amiga, una persona siempre muy respetuosa de sus ideas. Quiero que me ayuden con ideas, con ordenanzas, ayudarme también en la administración, ayudarme también a ser de esto una ciudad mucho más moderna, transparente, que es lo que nosotros desde el principio a ustedes ofertamos y razón por la cual ustedes dieron todo el apoyo el día domingo. ¿Cómo será su relación con los medios de comunicación? Una relación muy estrecha como la que siempre hemos llevado, aun cuando he tenido un poco también de dificultades, no por parte de los señores y señoras periodistas, creo que de su parte ha habido toda la apertura, pero a veces ha habido ciertas presiones políticas que han complicado esta fluidez que debería haber existido en cuanto a la posibilidad de comunicar. Pero ahora quisiera que esos puentes estén siempre tendidos, no quiero que ustedes dejen de ser críticos, quiero que me digan todo lo que nosotros hagamos de bien, pero también lo que hagamos de mal, que sean esas personas que ven de fuera las cosas sin apasionamientos y que pueden dar una opinión crítica, que a veces suele ser un asesoramiento gratuito, mucho más poderoso que el que da gente que está adentro, porque a veces uno adentro se nubla, se ciega con el poder y ustedes en cambio de fuera ven las cosas con más objetividad. Más bien comprometerle a usted, Fabricio, que siempre ha sido muy independiente, que siempre ha sido muy respetuoso de los criterios diferentes, que nos ayude siendo crítico, como siempre lo ha sido. Yo estaré con mucha humildad aceptando una crítica constructiva que seguro usted lo hará en bien de la ciudad. Tomamos la palabra. Muchísimas gracias. Téngalo por seguro que así será. Apoyaremos toda la gestión que sea positiva, esté acorde a las expectativas de la ciudad y también consumaremos cuando las cosas no se den de manera adecuada, como siempre lo hemos hecho, a pesar de que en las últimas administraciones ese tipo de divisiones no han sido tomadas de mejor manera, pero esperemos que en esta vez haya la madurez por parte de la autoridad para asumir también esas críticas. Agradecemos a Andrea Escaco, candidata de Alcaldía de Ibarra, potencialmente alcaldesa de la ciudad, por los resultados que están generando hasta el momento en el CNS. Tenemos expectativa por conocer los procesos de impugnación y ya la oficialización de estos resultados. Una pausa, seguimos con más entrevistas.